Esta niña de pecas resaltables obtuvo su programa propio, aquí está La Chilindrina. Una niña que no llegaba a los 10 años, una hija que a falta de una madre tuvo un padre a quien amó mucho delante y detrás de cámaras. Una vecina que le sacó canas verdes a una vieja chancluda y a una bruja muy especial. Hoy es una invitada de lujo que se siente identificada con nuestro país. Aquí está La Chilindrina. ¡Qué bonito! ¡Chilindrina! Yo sé que la cámara me dice que estemos más separaditos, pero yo tengo que tocarte, te quiero. No sé, tocarte es tocar mi infancia, tocarte es estar cerca de lo que nos ha acompañado. Eso es lo que tú eres, nuestra buena compañía. Exactamente. Hemos sido una familia durante 45 años. Y esos 45 años han servido para unirnos a todos los latinoamericanos. Y no solo eso, sino que también en todo Estados Unidos está el programa. En todo Japón, en todo China, en todo Rusia, en toda España. Dicen que se ha doblado a 40 idiomas. En Brasil, en portugués. En Brasil somos verdaderos ídolos. Y sobre todo mi papito lindo, mi amor, que tanto quiero. Tú ves a gente ya muy grande, como de 80 años, y trae su camiseta. Y aquí, la cara de mi papito lindo, mi amor. ¡Ándale! Bueno, yo quiero agradecerte el día de hoy, mandarle un abrazo muy fuerte a mi Chili. Invítanos, por favor, a tu circo, Chili. Gracias, amigos. No se pierdan la gira del adiós. Y esta vez, sí es cierto, ya no voy a hacer eso. No, no, pues Chili, tienes que seguir. Chili, tengo una pregunta. Música de tensión, Juan Carlitos. Chilindrina, ¿cuál es? Tu canción favorita de la vecindad. Qué bonita vecindad. Qué bonita vecindad. Es la vecindad del chavo. No valdrá medio centavo. Pero es linda de verdad. Y lo mejor es que en mi show, vamos a terminar con un homenaje a todos mis compañeros de la vecindad del chavo cantando esa linda canción. Y eso no es nada. Es la primera vez que yo uso pantallas donde se van a ver las caras de todos nosotros, donde se va a ver la alegría que teníamos en el programa. Es un show muy especial. El show de la despedida no es un show más. Es un show muy especial que los va a dejar asombrados. Yo tengo una preguntita, Chili. Tú sabes que hemos sido testigos primero de la partida de muchos personajes. Pero de la vecindad, hoy tenemos la posibilidad de aplaudir y abrazar en Perú a Edgar Vivars, el señor Barriga, ñoño. Este, tú podrías... ¿Cuál es tu relación con él? ¿Todo bien? Ay, yo lo quiero muchísimo a los gorditos. Claro, lo quería más cuando era gordito. Porque nos íbamos de reventón. Y entonces comíamos tacos y tortas y todas las porquerías. Y ahora él ya no puede. Que se está cuidando. Él va a estar hoy día de jurado. ¿Y tú algún día a ti lo gustaría encontrártelo? ¿Por qué algún día y no mejor hoy? ¡Cierra los ojos, Chilindrina! Muy pronto, en el reventonazo, el encuentro de Edgar Vivars con la Chili Chilindrina. ¡Milus, que pase mi regalo! ¿Dónde los abra, Chili? ¡Nada! Chili, hace mucho, mucho tiempo... ¡Ay! Yo te hice un homenaje y ahí aparecieron muchas cosas. Ahora sí puedes abrir los ojitos. Abre los ojitos. Yo te hice un homenaje y ahí apareció una foto y me dijiste... ¿Te acuerdas de la foto que me dijiste que te gustaba? Sí, mucho. Bueno, pues, ¿me puedes decir quién es esta belleza? ¡Qué cosa más linda! En esta foto tenía yo mis escasos dos años, yo creo. Y jamás me imaginé que yo algún día iba a ser actriz, que algún día iba a salir en la tele y que algún día iba a tener mi teléfono de verdad y un juguete de verdad y que iba a aparecer en la tele y que iba a estar igualita. Entonces, me siento muy orgullosa y muchísimas gracias. ¡Qué recuerdo más bello! ¡Ni siquiera mi mamá la tenía! Para ti con todo, mi amor. ¡El aplauso para la chilindrina! ¡Ni siquiera! ¡Muchas gracias! Señorita, tranquila, ya está usted terminando. Esta es su última sesión. Este, podría... No sé, ¿qué es lo que está buscando usted para llenar su corazón, Seto? ¡Ay, un peruanito bien bonito! ¡Ay! Si encuentro uno, creo que no te lo voy a pasar, pero tú tranquila. Ernest, tranquila, yo tengo unos amigos que me van a ayudar. ¿Qué pasa? ¡Doctora Chabuca, doctora Chabuca! Han llegado unos pacientes que están un poco graves. ¿De verdad? ¡Súper graves! Que pasen, por favor, todos. Adelante, Eduardo. Uy, este está grave, ¿eh? Uy, se nos va. Oye, creo que hay un problema. Ellos no saben que yo soy psicóloga, ¿estos creen que soy traumatóloga? Que pasen todos, por favor, cierren la puerta. Edna, discúlpame. Aprovechando, ¿cómo te gustaría que sea tu peruanito? Que cante bonito. Y que tenga ojitos azules. Que tenga ojitos claritos. A ver, cántale a la bebé, cántale. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Suficiente, gracias. No se va a poder con él. No. Plancha quemada. Sáquelo, usted viene en otra consulta. Gracias. No, 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 no. Muchas gracias. Señor, por favor. Me enamoré de ti, y que me enloqueció tu piel, y que me arrodillé. Suficiente, gracias. No se va a poder con él. ¿No? Lo que pasa es que está buscando las bolas del Saiyajin. Las esferas del trago. Buscarlas, amigo. Este tiene futuro. ¿Crees? Por favor. Dimas. Por favor. Bonito, bonito, bonito. Cántale a la bebé, cántale. Al oídito. Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre hacíamos los donos. Este, yo creo que ahí encontramos el indicado, Edna. Debo con él. Muchas gracias. Nos vamos. No, muchas gracias. Ah, no, me tengo que quedar. No, tú, tú, tú. Espera. Por favor. Este, siguiente. Por la... De verdad, disculpa. Sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Escúchame. Estás invitada en un circo, el Colombian... El Colombian Circus Sabroso. ¿Dónde queda ese lugar? En el Carlos Izaguirre con Panamericana Norte. ¿Qué le cantarías a la bebé, por favor? Solamente una vez... Un ratito, perdóname. No se puede como esa. Se la has cantado a Bania, a Carla. Se la has cantado a Isabel. De verdad. Este, señorita, se va usted con Dimas, por favor. No, usted va a ser mi paciente. Muchas gracias. El aplauso para... La bellísima... Edna Ferrini, por acá, por favor. Qué lindo. Siguiente paciente. ¿Ah, sí? Sin querer, queriendo, solucionamos uno a uno los casos. A ver, ¿cuál es su problema, señor? No sé, dígame usted que usted es profesional. Ah, bueno, yo detecto un pequeño problema. Dígame, sé que le ha ido espectacular. Han tenido una gira. ¿Dónde han estado, por favor? Vinimos ahorita a una gira en el norte de Pira, Sudiana, Tumbes. Espectacular. Nos estamos viendo a otra gira ahorita nada más a Lima. Después estamos con el señor Mar Anthony, el 14 de agosto en Arequipa. ¿Con Mar Anthony? ¡Qué lindo! Después tenemos una gira el otro mes en Groenlandia. ¡Qué lindo! Antes de eso, mira, yo acabo de detectar uno de sus primeros problemas. A ver, cuéntemelo, por favor. Hoy día usted se va a enfrentar a cada uno de los inconvenientes que ha tenido en su corazón. Que pase el primero, por favor. Tenemos a la primera paciente, que es Bania Muelao. ¿Bania? Yo soy Bania Muelao. ¿Bania Muelao? He venido de los Estados Unidos, dejando a mi novio, guapísimo Frank, para decirle a ese individuo y a sus conquistas, esto. Primero fui yo, primero fui yo, primero fui yo, primero fui yo. Muchas gracias, muy amable, gracias. Quédese por ahí, por favor. Discúlpame, tengo otro problema. ¿Algún comentario al respecto? Nada. Sigue. ¡Oh! No me, no me... Que pase, por favor. Adelante nuestra paciente, Janine Gordales. ¿Te recuerdas de mí? Me he venido desde Bolivia siguiéndote, pues. ¿No te recuerdas, pues, cuando nos veíamos a escondidas? Y yo te dedicaba esta canción que dice así. A escondidas. Tengo que amarte. A escondidas. Disculpa, ¿qué hace la pepa pija acá, Karen? No sé. Por favor, se puede retirar de mi presencia. Ahora no me reconoces, crees que soy pochita, ¿no? No soy una chica. Soy Janine. Janine, Janine. Janine, ¿me conoces? Muchas gracias. Escúchame. ¿Alguna vez cuando te imaginaste enfrentarte a todos esos nombres que siempre te cargan? Eh, no. No, pues te sigue con esta. Adelante, por favor. De Colombia. Pues creo que, mire, parcerito, usted es mi oportunidad para ser famosa. Así que escucha bien lo que tengo que decirte. Me invito a bailar un hombre. Yo acepté bailar gustosa. Pero en una vueltecita me propuso dos cositas. ¿Usted la reconoce? Piénsalo bien, chico. ¿Quién es? Es una chica de Colombia que dice que tú la has invitado a salir. Glicet, sea. ¿Te acuerdas cuando me bailabas el gusano? No. Te nego. Muchas gracias. Escúchame, Cristian. Te están fastidiando. Lo último, último es esta historia. ¿Tú conociste a esa chica en algún momento? De verdad que estaba de viaje y solamente me enteré cuando llegué y me dio mucha gracia. Y de verdad que venía tan satisfecho de todo lo que se venía. Que de verdad que desarrollar ese tema ni siquiera lo mencioné. No me interesa. O sea, no la conoces. No me interesa. Perfecto. Siguiente. Carla Tarasola. Uy, no. ¿Qué es eso? Buenas. ¿Qué es usted? Yo soy Leonard Ratón. Lita, tú sabes que yo estoy acá para apoyarte. Ahora sí voy a cumplir con la pensión. ¿Qué pensión, oye? Si tú no trabajas. Por favor, este. Si trabajo en cuatro orquestas, estoy en Clavito y Suchela. Estoy en... Ah, además, voy a hacer circo también. Un momentito, un momentito. Cállate. Esta noche quiero pasarlo contigo. ¡Mi amor! ¿Y sabe por qué? Él me canta porque él sí me canta, porque él sí me quiere y él sí me canta. Pero ¿desde cuánto está cantando Renzo Costa? No. Mira, yo te voy a dedicar una canción a ti. Mal hombre. Una mentira mató mi alegría. Dos mentiras cantó mi ilusión. Cuatro mentiras notó mi esperanza. Dos mentiras cuéntanos mi amor. Suficiente, gracias. ¿Quién eres tú? Esa canción es mía. ¿Quién eres tú, mi dulce princesita? Ay, qué lindo. ¿A qué está esperando? Ya, pero yo quiero que me cante el otro. Esta noche quiero pasarla contigo. Gracias, gracias. Muchas gracias, que le vaya bonito. Un momento. Permiso. Permiso. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Cosita bella. ¿Quién eres tú? Permiso. Cosita bien hecha. Cosita beciosa. ¿Quién, quién, quién? Yo, mi amor. Piojito, piojito. Piojito, piojito. Un besito. Es pasillo. Papi. Tú sí te puedes quedar. Ven aquí. Ay, gracias. Ay, qué gracioso. Muchas gracias, Chabelita. Yo sabemos que te queremos. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí, Cristian. Este, yo creo que después de haberte enfrentado a tus miedos. Ah, estaba haciendo eso. Ah. Hijo, digamos un poco, ¿no? Me siento realmente exasado. Cristian, yo creo que estás superada esta etapa. Y ahora vamos a hablar más allá de la broma, más allá de la fantasía, con el verdadero Cristian Domínguez. Acompáñame, por favor. Bienvenido, Cristian. Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en mesas de amor. Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón. Cristiancito, siempre pasas un poquito como del amor al odio. No, no, no siento eso realmente. ¿No sientes eso? No, no, la verdad que no, no. Yo no odio a nadie. No, pero digamos, después de haber tenido una super relación con, por ejemplo, la última Carla, de pronto a que sea, hasta la vas a demandar. Yo. Eso has dicho. No, no, no. Yo solamente, solamente como dije en su momento, demandé a una persona con el dolor de mi corazón porque nunca estuve de acuerdo, siempre quise manejarlo de la mejor manera. Verdad, para mí fue terrible, para mí no, no fue nada cómodo. Yo nunca voy a dejar de reconocer en ti un artista multifacético y que en todas sus facetas le va a espectacular. Gracias a Dios.